Hola, ¿cómo están? Estoy grabando este pequeño video en torno al aumento salarial decretado por el presidente Maduro para marzo de 2022 para la administración pública, es decir, para los empleados públicos. Y quise grabarlo un poco para mostrar mi interpretación de las ventajas y las desventajas de este aumento, un poco porque siento que estamos como entre dos polos. Un polo que dice que es un aumento maravilloso, espectacular, un aumento de 1800%, dicen algunas voces, mientras que otras voces mucho más pesimistas dicen que el aumento es prácticamente nada, que es un engaño, que estamos muy mal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quise hacer este video, porque yo no me siento representado por ninguno de estos dos polos. Creo que el aumento es importante, creo que es necesario, creo que es beneficioso, pero tampoco como dicen los propagandistas, ni tampoco es tan malo como dicen algunos. Quisiera comenzar con lo que teníamos. Cuando coloco aquí enero de 2022 me estoy refiriendo a que esto es los aumentos, o sea, lo que estamos ganando los empleados de la administración pública hasta el enero de este año. Un empleado, por ejemplo, que sea obrero o que sea un bachiller, que esté ganando un salario base mensual, un salario mínimo, estaría ganando un salario base mensual de 7 bolívares. Pero a esos 7 bolívares hay que sumarle, además de los estatiques, hay que sumarle los bonos que hemos estado obteniendo a través del sistema patria, que es el bono complementario que se paga más o menos a final de mes de 46 bolívares. Y el bono de máxima eficiencia de 15 bolívares, que es el que se ha estado pagando más o menos los días 10 o 12 de cada mes. En este ejemplo, hice dos ejemplos, un ejemplo de un obrero que gana salario mínimo y otro ejemplo de un profesional 3 nivel 1. En estos ejemplos estoy colocando que la persona tiene 5 años de antigüedad y eso le da derecho a este bono, a este bono de 0.70. Y en el caso del obrero, sumando todos los bonos que está recibiendo, tanto por patria como por nómina, el obrero hasta enero o hasta febrero de este año 2022 estaba ganando 74,20 bolívares. Hay que notar que de este ingreso, lo que es salario es nada más los 7 bolívares. Cuando digo salario, me refiero a que esos 7 bolívares es lo que se toma en cuenta para el cálculo de las prestaciones y de las utilidades. Eso es todo lo que se toma en cuenta. Todo lo demás son bonos. Igualmente, en el caso de un profesional 3 nivel 1, es decir, un licenciado que tenga algún tiempo en la administración pública, esa persona, según la tabla que estaba vigente hasta enero y febrero de 2022, estaba ganando un salario base de 20,44 bolívares. Igualmente, recibía algunos bonos por patria, el bono complementario y el bono de máxima eficiencia, más aquellos otros bonos, el bono de guerra económica, que también lo recibe el obrero, que es 30% del salario, más el bono de antigüedad, que vuelvo y repito, en este ejemplo, estamos usando un ejemplo de 5 años, ganando 2 bolívares por ellos. También el bono profesional, que es 30% sobre el salario base de 20,44, el 30% es esto, 6 bolívares, más los estatiques. En total, ese profesional estaba ganando 99,15 bolívares mensuales, sumando todo, tanto lo que le entra por nómina, como lo que le entra por el sistema patria. Eso es lo que estaba ganando hasta ahora. Antes del aumento. Ahora bien, con el decreto del aumento del presidente Maduro, y según las tablas y los tabuladores que han estado circulando en estos días, en martes 22 y miércoles 23 de marzo, tenemos que el salario base sube de 7 bolívares a 130 bolívares. Esto es lo que algunos han dicho, que es un aumento de 1.750%. Yo quiero decirles que no, no podemos estarle diciéndole eso a la gente, porque eso sería engañarlos, no es un aumento de 1.750%. ¿Por qué no? Porque estos bonos que están acá, tanto el bono de guerra económica, como el bono complementario y el bono de máxima eficiencia, van a ser eliminados. Es decir, no es que van a ser eliminados, sino que van a empezar a entrar aquí, dentro del salario de 130 bolívares. Lo bueno de eso es que entonces, estos tres bonos van a empezar a calcularse para el cálculo, tanto de las prestaciones como de las utilidades. Eso significa que ahorita, cuando nos paguen las utilidades, en octubre, noviembre, diciembre de este año, las utilidades deberían ser mucho más grandes que las que recibimos en noviembre y diciembre del año pasado. Deberían ser mucho más significativas y esperemos que la inflación no se las coma. Lo que sí está mal es que se diga que hubo un aumento de 1.750%, porque sencilla y llanamente, o sea, sí sería un aumento de 1.750% si nosotros siguiéramos recibiendo estos tres bonos. Ahora, no los estamos recibiendo porque estos tres bonos se van a eliminar. Ya no vamos a recibir más estos bonos, ni el complementario, ni el máxima eficiencia por patria, ni el de guerra económica lo vamos a recibir por nómina, sino que todo va a estar metido aquí, dentro de este salario. Por eso es que yo taché, coloqué estas cifras y las taché. En realidad, lo que es el aumento como tal, para poder calcular cuánto es el aumento del salario base, tendríamos que restarle a estos 130 bolívares el total de estos bonos. Calculando, recordando que este bono de guerra económica es un 30% del salario, es decir, el 30% de 130, que serían 39, sumando todos esos tres bonos serían 100 bolívares. Estos 100 bolívares son lo que antes eran bonos, que ahora van a estar metidos aquí adentro, dentro de estos 130 bolívares. Por lo tanto, lo que nos están aumentando no es de 7 a 130, o sea, no nos están aumentando 123 bolívares, lo que nos están aumentando en la práctica son 22 bolívares, que es el dinero fuera de estos bonos que nos están dando para llegar a 130. Ahora, lo que también hay que ver es el caso del bono de antigüedad y el bono de profesionalización. El bono de antigüedad, hay reclamos, creo que justificados, porque nos los están bajando a la mitad del porcentaje que había antes. Es decir, si tu bono de antigüedad antes era de 10%, porque tenías 5 años de antigüedad, ahora, con el aumento, con las nuevas tablas salariales, el bono de antigüedad va a ser de 5%. Eso hay una controversia muy fuerte, debido a que los derechos laborales, las victorias laborales, no deberían poder ser echadas para atrás, o sea, son logros que no pueden retrocederse, y obviamente hay una controversia muy fuerte al respecto, porque hay mucha gente que siente que esto ha sido un retroceso en materia laboral. Sin embargo, hay que acotar que si bien este bono nos bajó de 10%, el bono de antigüedad baja de 10% a 5%, en el caso de las personas que tengan 5 años, también hay que acotar la cantidad que estábamos recibiendo. Antes estábamos recibiendo, en el caso de un obrero, 0,70 bolívares, el que tenía 5 años de antigüedad, y ahora, a pesar de que es 5% nada más, va a recibir 6,50 bolívares. Eso es porque este 0,70, este 10%, el bono de antigüedad de 10% se estaba calculando sobre un salario de 7 bolívares, y ahora se va a calcular 5%, pero sobre 130 bolívares. Por eso es que la cantidad da mucho más. Aún cuando la cantidad da más, yo creo que no deberíamos estar contentos de que se nos retrocedan estos derechos laborales. Yo pienso que, por un lado, el presidente ha dicho que esto es el inicio de una recuperación paulatina del salario. Esto es un primer paso. Ahora, yo pienso que hay que recordarle, hay que pedir y hay que exigir que esos bonos, tanto el de antigüedad como el de profesionalización, recuperen los valores que tenían. Yo creo que eso hay que insistirlo y hay que pedirlo. Aún cuando hay un aumento, aquí apreciable. En el caso del bono profesional, en el caso de los, bueno, vamos a ver el caso de los profesionales, un profesional nivel 3, es decir, un licenciado, él tenía hasta enero y hasta febrero de 2022 un salario base de 20,44 bolívares, que ahora en marzo sube a 305 bolívares. Es decir, hay un aumento bastante apreciable allí. Sin embargo, tampoco podemos caer en la trampa de decir que es un aumento de 1,392%. ¿Por qué? Porque nuevamente nosotros teníamos, los licenciados teníamos estos bonos que ahora no fueron eliminados. Bueno, vuelvo y repito, no es que fueron eliminados, sino que ahora van a estar aquí adentro, dentro del salario base. Entonces, si tú quieres calcular realmente cuál es tu aumento, tu aumento en realidad no es de 20 bolívares a 305 bolívares, sino es de 20 bolívares a 305 bolívares menos este dinero, que es lo que recibíamos en bonos y que ya no vamos a recibir. ¿Ok? En realidad, nuestro aumento, restando a estos 305 bolívares estos bonos, nuestro aumento es de 131 bolívares. Nuestro aumento en realidad es de 644% y no 1,392%. Igualmente, en el caso de los obreros, en el caso de los obreros, su aumento real es de 322% y no de 1,750%. Eso hay que serle claro a la gente y no estarlos engañando, pienso yo. Por otro lado, el bono profesional, para una persona que es licenciado, ese bono era de 30%, cayó a 25%. Que vuelvo y repito, es algo que nos molesta y que creo que tenemos que reclamar que eso se tiene que recuperar de nuevo. Sin embargo, hay que, en la parte monetaria, nuestro bono antes era de 6 bolívares, ahora subió a 76 bolívares. Aquí sí hay un aumento real de más de 1,143%. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo, repito, no es que tampoco uno pueda decir ¡Ay, bueno, no importa! Porque, por ejemplo, en el caso de los especialistas, los especialistas recibían 40%, les bajó a 30%. Y así diversos profesionales, este porcentaje les ha bajado bastante. Eso yo creo que uno no puede simplemente admitirlo, sino uno tiene que recordarle al gobierno que estos son derechos laborales conquistados y que no nos lo pueden rebajar así de buenas a las primeras. Se puede entender en este que es un momento de recuperación del salario, pero más adelante esos porcentajes tienen que recuperarse. Ahora bien, lo que es interesante es que tanto en el caso de los obreros como de los profesionales hay un aumento que este yo creo que es el aumento que sí se tiene que publicitar. Antes, un obrero ganaba contando todos los bonos de patria, etcétera, etcétera, estaba ganando 74 bolívares mensuales. Eso ahora está subiendo a 181 bolívares mensuales, que obviamente no es suficiente, obviamente sigue siendo muy por debajo de lo que se necesita, pero es un aumento apreciable en medio de la situación de crisis que tenemos. Es un aumento de 144%. Yo creo que este es el porcentaje que se le tiene que decir a la gente con sinceridad. No hablarles de 1800%, de 1750%. La gente no es boda, la gente sabe calcular, la gente no se siente que cuando llega un político a decirles no, esto es mío, te aumentaron 1750% del salario, la gente sabe que los están engañando. La realidad es esta, a un obrero se le está aumentando 144%, lo cual es una cantidad apreciable tomando en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Y tomando en cuenta que esto es un primer paso y que seguramente esperemos que vengan otros pasos más adelante. En el caso de un profesional que hasta enero, hasta febrero de 2022 ganaba 99 bolívares mensuales, tomando en cuenta todo, incluyendo los bonos de patria, etcétera, etcétera. Ahora eso va a subir a 441 bolívares mensuales. Un aumento bastante apreciable de 341%. Eso hay que, volvemos y repetimos, no es suficiente, es apenas un primer paso, pero es lo que hay que decirle a la gente que bueno, dependiendo de tu posición salarial, de tu escalafón salarial, tu aumento, o sea, estamos teniendo un aumento apreciable. Yo creo que es importante que los voceros que se hagan a explicar esto tienen que sernos muy claros en estas cosas, tienen que sernos muy claros en lo que es los porcentajes, en casos, por ejemplo, cuando se nos rebajan los bonos, decirnos si eso es algo temporal o si es algo permanente, por qué se está haciendo. Bueno, aclararnos un poquito, tranquilizarnos un poquito con temas como, por ejemplo, de que en este caso estamos hablando de que los bonos están subiendo bastante si tomamos en cuenta el nivel de dinero. ¿No? Pero, hay que tomar en cuenta también que estos porcentajes, lo que es el porcentaje de cada uno de los bonos, oye, tiene que recuperarse, tiene que mantenerse esa victoria, esos logros salariales que se hicieron en su momento. El otro tema es el de la indexación salarial, el de si estaba anclado al petro, si está anclado al dólar, etcétera, etcétera. Eso también tiene que aclararse porque bueno, en la Gaceta Oficial no se habla de que esté anclado a nada, sino que simple y llanamente se aumentará cuando se tengan que aumentar. El problema lo que trajo cierta incertidumbre fue que el salario se anunció diciéndose, mira, de ahora en adelante el salario mínimo va a ser medio petro. Y si bien nunca se dijo que iba a estar indexado a nada, cuando tú me dices el salario va a ser medio petro, oye, lo que uno cree es que si el petro sube o baja, el salario va a subir o bajar de acuerdo a ese valor del petro. Y en estos momentos el petro debería subir porque el valor del petróleo está subiendo a nivel mundial por la guerra y por las circunstancias que se viven. Lamentablemente eso no fue así. Deberían sernos claros y bueno, decirnos el salario va a subir a tantos bolívares. No decirnos el salario va a ser medio petro porque oye, eso causa malentendidos y expectativas que después cuando no se cumplen obviamente traen frustración y discusiones entre la gente. Entonces, concha, es un tema de cómo se anuncian las cosas, es un tema de los diferentes voceros que hemos tenido que como le dije antes hubo un vocero que dijo que el 30 de marzo se va a pagar un retroactivo después ese mismo vocero tuvo que salir retractándose hubo otra persona que hubo varias personas que dijeron que no que el aumento es de 1750% y ya explicamos que no, que el aumento no es de 1750% pero bueno, si es un aumento importante, si es un aumento apreciable, si es un aumento que por lo menos yo de mi parte lo agradezco y que esperemos se cumpla eso de que forma parte de una serie de pasos para ir recuperando nuestro salario en la administración pública. Eso es todo lo que tenía que decir y bueno, cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Chao.